Muy buenos días amigos, hoy en nuestro espacio estelar hemos hecho una invitación a alguien que repite dos años después. Hace dos años y pico que estuvo en este programa el arquitecto Marcos Barinas, arquitecto urbanista, hablando sobre la cantidad de negocios como plantas de gas licuado de petróleo y otro tipo de establecimientos como ese que pueden constituir un peligro para la población. Eso fue a raíz de aquella explosión que dejó un par de muertos en los ríos. Y lo invitamos para tratar el caso porque no nos gusta dejar los sucesos como simples sucesos y que se olviden y sigan pasando las mismas cosas. Bueno, pero hoy tiene que venir otra vez. Con el mismo tema. Hablar de lo mismo. Marcos, gracias por aceptar tan rápidamente en el día de ayer para venir hoy a tratar este tema. Sí, claro, siempre a la orden. Bueno, hasta ahora, en una fábrica de plástico, Poliplas, estaban echando gas en un depósito y había una caldera encendida. Los protocolos dicen que tienen que estar apagadas cuando se esté echando gas. Eso dijo el jefe de los bomberos del Distrito Nacional, ¿verdad? Que echaron el gas con una caldera prendida. Todavía no han determinado cómo fue que se escapó el gas de la manguera o de donde fuera. Se llenó aquello de humo y hasta ahora el balance son cuatro muertos, 84 heridos. Pero la cantidad de víctimas mortales todavía puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque anoche había familiares de varios empleados que no saben de sus empleados, que han ido a los hospitales y no los han encontrado. Pero hay casos como el de Manuel Esteban Rosario Ramírez, que llamó a su madre, Faustas Ramírez, que es la que da la información. Esa señora andaba angustiada, desesperada, porque su hijo la llamó por teléfono, dice ella, y le dijo, esto está lleno de gas. La planta, es decir, los almacenes que era donde él trabajaba. Y queremos salir y no nos dejan porque no son las 12. Y si no eran las 12, y habría que ver la hora exacta a la que ocurrió esto, algo más de las 11 de la mañana, pero no llegaba. Bueno, exacto, pero no era la hora de salir. Entonces, el caso es que ahí estaba pasando algo que no tuvo respuesta. O no tuvo la respuesta adecuada y a tiempo. Podría esto deberse a errores, a lo que sea. Pero si es a errores, que sería lo más suave, eso denota la falta de supervisión de autoridad alguna y de protocolos que seguir con cada situación que puedan crear estas sustancias, este almacenamiento de elementos peligrosos. Marcos, ustedes en el INTEC hicieron un estudio de plantas de gas y cosas similares en diferentes sectores de la capital. Así a grandes rasgos, en general, ¿cuánta gente está en peligro de que le ocurra algo como lo de ayer? Mira, la cantidad de personas que viven diariamente en riesgo es muy difícil de medir porque es que esta situación de las plantas dispensadoras o industrias que almacenan para consumo propio diferentes tipos de hidrocarburos ocurre no solamente en toda la capital, ocurre en todo el país. Es algo grave que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo. En el caso específico de los sectores de Villajuana, Villas Agrícolas, El Ensanche de la Fe y Cristo Rey, hace ya 18 años, porque es un tema que venimos discutiendo ya no estamos hablando de dos o tres años, hace 20 años que esto se viene hablando desde los profesionales. Nosotros habíamos hecho un estudio sobre la calidad de vida de estos barrios con el grupo XINTEC, que lideraba César Pérez, y eso arrojó la gran cantidad de dispensadores, procesadoras, envasadoras de gas o bombas de gasolina, muchos de ellos informales, que existen en estos barrios, incluso unos al lado de la otra. O sea, tú tienes una estación de gasolina con una envasadora de gas y una estación de gasolina informal. Hay rutas de guagua que tienen dispensadoras de gasolina informales que se paran en el medio de la calle a echarse gasolina, no es una estación que lo hace. Dispensadoras no porque se la echa con una manguera dispensadora, sino porque se la echan en una lata. Bueno, no, la echan con una manguera dispensadora, pero es algo ilegal, es algo informal. Informal, que instalan. Que no tienen supervisión. Cualquier negocio de ese tipo debería tener una supervisión estrecha y frecuente del cuerpo de bomberos. No, así es, y así ocurre, porque la realidad es que existe una ley de hidrocarburos que tiene un reglamento, que fue, el reglamento fue aprobado en el 2001, la ley es la 112-00, y que establece todos los procedimientos y requerimientos para, no solamente la parte comercial de los hidrocarburos, también las personas que utilizan los hidrocarburos y almacenan para consumo propio el hidrocarburos en algunos tipos de industrias. Pero la legislación, la legislación dominicana también establece a qué distancia de un lugar de esto, de una bomba o de un centro de expendio, se puede tener viviendas. Sí, así es, no solamente las bombas o la parte comercial, la ley es muy específica diciendo que cualquier, ya sea procesadora, bomba o refinadora o personas que almacenan para consumo propio, digamos, industrias, determinada cantidad de hidrocarburos, que deben estar, y voy a decir específicamente, a un mínimo de 700 metros de cualquier centro educativo. Casi, casi tres cuartos de kilómetros. Es muy específico respecto a los centros educativos, ni siquiera respecto a las viviendas. En el caso de lo que ocurrió ahora con Poliplas, que, mira, no es un tema sobre la empresa, es un tema sobre un procedimiento que ocurre en el país respecto al uso de suelo. Lo que sucede en Poliplas sucede prácticamente en todas partes. Sí, exacto. Justo frente a donde ocurrió la explosión, hay un liceo, el Tavares Beliar, y hay una escuela, la Escuela España. Y detrás, en el otro lado de la calle de esta industria, hay un centro médico, el COIN. ¿Que sufrió? Claro, y muchísimas viviendas. Vamos, mucha gente va a decir, no, que la industria está primero que las viviendas. Eso se alega. Eso habría que verlo. Definitivamente, Villas Agrícolas, Villas Agrícolas es un crecimiento de la ciudad de los años 40, que ocurre junto con Villajuana en los años 40, y parte de Villas Agrícolas, dígase la Máximo Gómez, fue declarado desde el principio como área industrial. Parte, ¿no? De hecho, la mayoría de las industrias de Trujillo, la fábrica de saco, la fábrica de clavo, estaba en la Máximo Gómez. De manera que la ciudad, lógicamente, como ocurre en cualquier parte, áreas industriales que en aquel momento eran el límite de la ciudad, llega a la ciudad y alcanza esas áreas industriales y ahora estas industrias peligrosas están cerca de viviendas, escuelas y espacios públicos. Entonces, mira, lo importante no es si la industria estuvo primero o las viviendas estuvieron primero o ni siquiera lo importante es si la ley dice o no es un tema de sentido común. Señores, ¿qué hace un tanque de gas natural al otro lado de la calle de un colegio, de un liceo? Señores, si uno piensa que un padre deja a un niño en un colegio, en un liceo, cree que lo está dejando en el lugar más seguro que lo puede dejar diariamente. ¿Cómo es posible que ese padre a las 12 del mediodía lo llamen diciéndole que explotó un tanque de gas natural y que hay heridos y hay muertos y tenga que salir corriendo a ver dónde están sus hijos? Eso no es posible. No importa lo que diga la ley, no importa si la ley lo permite, no importa si las autoridades lo permitieron o no, es que están en riesgo los niños. O sea, eso es una cosa, lo que ha ocurrido aquí es grave. Pero el tema que es muy importante y que tenemos que tratar ahora aquí, tú decías, lugares donde vive gente y ponen una planta de gas, por ejemplo, o donde, o un lugar que es para poner ese tipo de negocio y entonces después se muera gente. Da lo mismo que ocurra al derecho o que ocurra al revés. El asunto es que lo que no tenemos es autoridades que cuando una gente para una casita de gas, usted no va a pasar a esa casita de gas porque eso no se puede. O donde hay una concentración humana que alguien ponga una planta de gas, tampoco tenemos una autoridad que le diga, usted no puede poner una planta de gas ahí, porque ahí vive gente. A pesar de que hay una ley que lo dice expresamente. Exactamente, lo que no hay autoridades que la aplican. De hecho, muchos regidores, yo no voy a decir todos, pero hay regidores que invierten en esas candidaturas porque después sacan un dinero para aprobar normas contrarias a las existentes, por lo cual se paga. Es decir, miren, este barrio no se permite construcción de más de dos pisos, no puede tener más de dos pisos. Entonces hay un constructor que quiere hacer uno de cinco. Porque le va a sacar uno cuarto. Ven acá, hombre del pueblo, mira, cámbiame la norma. Y le da millones de razones para... Sí, y entonces van y cambian la norma. La ciudad capital y todos los pueblos del país están llenos de eso, de aprobaciones que cambian las normas, normas que son las correctas y las cambian porque le dan dinero para que las cambie. Claro. Y no es porque cesó la situación. Es al contrario. La situación se ha hecho cada día más crítica. O saltan las normas. Exactamente. La situación se ha hecho cada día más crítica. Y hay un punto muy importante que tomar en cuenta en esto. Cuando se hace la ley, la ley se hace en el 2000, incluso la ley se refiere solamente al GLP, por ejemplo. Claro, en el 2000 no estamos hablando todavía, las industrias no estaban usando gas natural. Por ejemplo, alguien podrá alegar a no, pero es que en la ley habla de GLP y no de gas natural. Es lo mismo. Si sea GLP, gas natural, querosene o carbón, al fin y al cabo son sustancias peligrosas que por alguna razón, dice una ley, que tiene que estar a 700 metros de un centro educativo. Pero no es solamente eso. Es que la ley se hace y se piensa solamente desde un punto de vista. Se piensa desde el punto de vista de las industrias nuevas. Pero la situación hay que verla de dos puntos de vista. Por un lado están las industrias nuevas y las envasadoras de gas o bombas de gasolina nuevas. Y por otro lado están las existentes, que las ciudades llegan hasta ahí. Esas también hay que regularlas. Mira, Poliplas, que estoy seguro que tuvo que haber cumplido con muchísimas normas para poder haber instalado ese tanque de gas natural allí, puso ese tanque de gas natural, estoy seguro, mucho después del año 2000. No me diga alguien a decirme a mí que ese tanque de gas natural estuvo ahí antes del 2000. Entonces, si lo puso después del 2000, debió haber cumplido con la regla de la ley 112.00 y su reglamento que establece precisamente que no deben haber almacenamiento de gas natural a 700 metros de un centro educativo. Entonces, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué a pesar de que la ley tiene ya 20 años, ya debimos haber visto cuáles eran las partes débiles de la ley, haber mejorado este reglamento y poner menos personas en riesgo en la República Dominicana? Y eso supone además un vínculo estrecho con un plan de ordenamiento territorial que no existe tampoco en nuestro país y uno ve poca disposición de las autoridades para llegar a eso. Ese es otro punto muy importante. Todavía anda dando vueltas en el Congreso el tema de la ley de ordenamiento territorial y esa ley de ordenamiento territorial es tan importante que incluso para reglamentos existentes como este de los hidrocarburos que te dice, mira, no se puede instalar una estación de gas a una distancia de menos de mil metros de un área urbana. Bien, suena muy lógico, ¿verdad? Suena lógico y cualquiera lo entiende. En realidad no es lógico porque en nuestra legislación no hay una definición clara de lo que es urbano. Urbano puede ser cualquier cosa. De hecho, urbano puede ser municipio cabecera, urbano podría ser una determinada densidad, urbano podría ser un límite político administrativo. No está claro. Son cosas que dentro de una ley de ordenamiento territorial se quedarían muy claras para que todas estas otras normativas y legislaciones pudieran caer en su punto específico y puedan ser aplicadas adecuadamente. Hace más de medio siglo se creó aquí una zona industrial, la de Herrera. Muy bien, qué bueno, una zona industrial. Hace rato que está arropada de barrios. Hay una población enorme, además apiñada, lo cual lo hace más peligroso. Entonces, yo no sé si cuando termine el, 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 si cuando salga del poder el partido que está ahora. En el 2044. Puede ser en el 2044 o en el 3044. O cuando, o dentro de dos años. Eso uno no lo sabe. Pero cuando salga, muy probablemente ya no quedará una pulgada de terreno del patrimonio, ¿cómo se llama? Inmobiliario. En el 2044. Pero realmente, el Estado, que tiene todavía mucha tierra, a pesar de todas las que se han robado, debe buscar una zona donde no tenga vecinos, que tiene que haberlas, y decir, este tipo de negocio se va a instalar aquí. ¿Verdad? Y no se va a permitir que nadie pare dos cartones para dormir ahí. Y cumplirlo, que eso es lo difícil, además. Pero el hecho de que siga habiendo tantas plantas de gas, industrias con depósitos como este, en la ciudad, es inevitable que vean tan cerca de la gente. Eso no hay que salirlo a averiguar. ¿Cuál es el peligro y cuál es la solución? Bueno, mira, definitivamente lo que has mencionado, Herrera, es un punto, pero hay otras desarrollos industriales que se hicieron incluso en periodos donde no se nos zonificaban estos desarrollos porque el tamaño de las industrias no eran tan grandes en aquel momento como para zonificarlos. Es el caso, precisamente, de la Máximo Gómez. En estos sectores, mira, esa área de la Máximo Gómez tiene un montón de industrias que se han mantenido allí ya por más de 50 años y están en el centro geográfico de una ciudad de 4 millones de habitantes. Mira, es inevitable que estas industrias tienen que moverse en algún momento. Bueno, que ya en términos políticos, en términos administrativos, en términos comerciales, eso pueda durar mucho tiempo, pero es definitivo que lo que debe moverse es la industria, no la gente. Porque mira, lo que acaba de pasar ahí en Poliplas es que Poliplas debe tener un seguro, tiene un seguro y recuperará su dinero de alguna forma, pero las familias que están al lado o el niño que está en el colegio de enfrente, tú puedes estar seguro que no tiene un seguro para replicar la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, quien se tiene que mover es la industria y a quienes nosotros debemos apoyar en términos de su permanencia es a la gente, ¿no? No importa si la gente vino después. Sí, claro. Es que no importa. Porque estamos hablando del centro de la ciudad. Vino después porque ninguna autoridad le dijo no. Claro, nadie le dijo que no. Y aquí nada es nada. Y otra vez, tenemos que ver si es verdad que vino después, porque no está claro. Exacto. Porque que villas agrícolas en aquel momento no se zonificaban como zonas industriales, no era la zona industrial de Herrera, era simplemente la calle Máximo Gómez y a ambos lados de la calle Máximo Gómez establecían usos de suelos industriales porque a la dictadura del momento le interesaba tener estas áreas industriales en un área que era el borde de la ciudad en ese momento. Pero la ciudad atrás de la Máximo Gómez estaba y se lotificó para viviendas. Lo hizo el Estado. Bien, de manera que no necesariamente esa vivienda y ese colegio llegó después de la industria. Probablemente estuvieron ahí, probablemente siempre se planificó ahí. Habría que ver. El punto sí es que no debemos seguir manteniendo esta situación en la que no existe un ordenamiento claro del uso de suelo urbano y de las dinámicas de la ciudad. Las ciudades cambian y ya el centro de la ciudad, el centro geográfico de una ciudad de 4 millones de habitantes no puede ser una sociedad industrial, ni una serie de industrias pequeñas, de plásticos o peligrosas. Deben ser movidas. Que es difícil el proceso. Nadie dijo que es fácil. ¿Quién dijo que ser alcalde? ¿Quién dijo que dirigir y hacer ordenamiento territorial es fácil? Nadie ha dicho que es fácil. Es difícil. Toma tiempo. Toma 20 años. Se trata de proteger vida. Toma 20 años. Toma 15 años. No toma 4 años. No estamos hablando de periodos electorales. Tú tienes que planificar la ciudad para 20 años. Pero a pesar de que es un asunto municipal, la solución no está en manos de un ayuntamiento. No, pero... La solución está en manos del gobierno. Está en manos de los tres. Tanto del municipio, del ayuntamiento, como del gobierno central, y las entidades que regulan el tema. Del Congreso y también de la sociedad civil y de las industrias, que deben de saber que ellos no operan bien en el centro de la ciudad. Ellos saben que no operan bien allí. Ellos saben que no deben estar allí. Y los negocios atraen viviendas. Así es. Aquí hay varias ciudades que se fundaron por negocios que había. Por ejemplo, el tren de Santiago a Puerto Plata hizo que donde se cosechaba tabaco, comenzaran a hacer almacenes. Y ahí se ponían estaciones para recoger tabaco. Y esos son Navarrete, Villa González. Sí, exacto. Y así sucedió en el Nordeste también. Así es. Es decir, que los negocios también atraen viviendas. Sí, sí, sí. Y tiene que haber una autoridad, una autoridad, no, una mojiganga, ¿verdad? Sí, así es. Que defina eso y diga, aquí usted puede ponerse ahí, pero usted no puede ponerse aquí. Porque hay negocios que son peligrosos, muy peligrosos con eso que tú señalas. Y que son imprescindibles. Sí, sí. Pero bueno. Sí, pero lo más importante de todo esto es que ya debemos atender el problema. Esto no fue un hecho aislado, casi siempre lo vemos como si fuera un hecho aislado. No es un hecho aislado. Cada dos años explota algún tanque de gas, alguna estación de gas en el centro de la ciudad. Y simplemente hay mucha conmoción, como ocurrió con los ríos, y dos años después nos olvidamos de eso y viene otra. No podemos seguir esperando el desastre. Si fuera así, entonces quienes deberían estar increíblemente equipados en este país son los bomberos. Porque si vamos a vivir toda la vida de que explote una estación de gas, de que hay un incendio de una torre de 20 pisos, o hay un terremoto, y es a que nos vengan a rescatar, entonces los bomberos deberían de ser los mejores bomberos del mundo. Y no es así. Lilín Díaz. Entonces vamos a planificar para el riesgo y no para la aventura. Para concluir, decía Lilín Díaz cuando era jefe de los bomberos, que él no entendía por qué la gente decía, los pobres bomberos que no tienen equipo. Decían, pobre sociedad, pobre gente, pobre país. No, pobre bomberos. Ahora, para concluir esto, vamos a mencionar el caso de Manuel Esteban Rosario Ramírez, que llamó a su madre, Fausta Ramírez, de acuerdo con el testimonio de ella, y le dijo, aquí estamos, hay un escape de gas, esto está lleno de gas, y no nos dejan salir. Él dijo, el seguridad no nos deja salir. Está el caso de Ana Francisca Guzmán, cuya cuñada Rosamelia Peña la llamó por teléfono y le dijo, cuñada, estoy atrapada en la segunda y no puedo respirar, y dice que en eso hubo la explosión. Y a esa, esa no está ni entre los heridos, ni entre los cuerpos que han encontrado, pero tampoco la han encontrado, ni viva ni muerta. Y está el caso de una joven, Altagracia Garavito, que tampoco se sabe de ella, empleada, que filmó este video que vamos a ver ahora, que está circulando en las redes sociales, y está la voz de ella, y están las imágenes. Ni siquiera es el momento en que se ve más humo, porque hay otros videos donde se ve un humo que lo tapa todo. En esta todavía no tapa todo. Vamos a ver el video. Aconteciendo en puerta 7, un humo explosivo. El gas se extinguió. El gas se extinguió y estamos arriba en almacén, estamos en fuego total. No se ve nada, ahí está la puerta de almacén. Y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina, ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Y termina ese video. Entonces, la pregunta es, después de uno ver esto, ¿el cuerpo de bomberos hace visitas regulares para ver los dispositivos de seguridad de todos estos lugares? ¿Y dice, y ve que estén actualizados los protocolos de qué hacer si pasa esto y si pasa aquello? Bueno, vamos a tener que invitar a los bomberos para que nos hablen de esta situación, porque unida a todo lo que nos decía Marcos, hace que la situación sea aún más grave para los que viven en lugares cercanos a empresas. Muchísimas gracias, Marcos Barinas, por tu reflexión, tus análisis, y esperemos que la próxima vez que te invitemos, o no sea porque se ha generado una situación de desgracia como la que hemos tenido, sino porque comienzan a buscarse soluciones a lo que desde hace tiempo se viene hablando en el país, de leyes de ordenamiento territorial y de leyes que permitan que la gente esté segura en sus viviendas y en las escuelas y en los lugares.